Te invitamos a visitar el primer gastrobar del viejo San Juan, especializado en rones de Puerto Rico y la cocina puertorriqueña de siglo XIX, con fusiones caribeñas e internacionales. Princesa Gastrobar, rodeado de historia y abrazados por la naturaleza, donde la creatividad y la gastronomía se confabulan con nuestro ambiente y sabores para que logres viajar por el tiempo, nuestra historia y sentir orgullo como pueblo. Princesa Gastrobar, somos patrimonio y gastronomía. ¡Gracias!